muchachos voy a pelear si es de verdad y como ustedes lo vieron este lunes en el directo de Ibai porque esto lo subo obviamente cuando ya paso eso muchachos voy a pelear en la blada de Ibai mi pelea no es una pelea yo no tengo un contrincante como tal yo no voy a pelear con él como tal mi pelea es un poquito rara pero bueno eso es una introducción de este blog aquí es el hotel que me estoy quedando aquí con mi novio amor puedes venir por favor qué pasa qué tal cómo están todos bueno eso ya lo conocen del vídeo del restaurante no es mi novio es mi manager laboralmente el caso es que estamos aquí en españa porque en ese momento vamos a ir a tomar las fotos de la pelea y eso nada vámonos para allá y pues vamos a un poquito más o menos de cómo es el proceso de todo esto del anunciamiento de la pelea bueno va a hacer la presentación va a grabar mi presentación para el directo de mañana Ibai esas luces marica encandilan demasiado weón va a salir de aquí ciego va a salir de aquí lecho para el oftalmólogo bueno yo también he pensado que poseo hoy ayer esa esa y ya hago esa un brazo cruzados perdón y eso va con música épica y todo primero hacemos la guardia y segundos a ver que no me vaya a caer día aquí se imagina que me caigo me parto un tobillo y ya está ahí y te diré tres dos uno ya cuando diga ya es cuando tú levantas la cabeza y si quieres cruzar brazos lo haces una pose que sea típica que pose me tiro caliche a ver pero con la nariz lo que y ahora es guardia de frente empezamos con la guardia con un poco de movimiento y tira puños listo listo muchachos terminamos las tomas mía en la vela ojalá haya quedado hermoso marica cuando haya quedado feo me mete un tiro huevo no yo sé que es que lindo el que lindo es lindo bueno aparte de haber salido sudando con orrea el caso es muchachos que iba a punto de treno me tiene esas fotos y les voy a presentar uno de mis contrincantes si uno de mis contrincantes porque tengo nueve contrincantes o sea somos diez en total en la pelea son reglas raras yo sé yo la había contado ahorita más adelante les cuento como las reglas pero mi contrincante número uno es roberto seym qué tal roberto cómo estás emocionado fíjate que estaba muy nervioso yo estaría nervioso yo estaba nervioso porque dije wey todo el mundo va a esperar que haga algo chido y así pero ya que vi que todos me sacan como tres cabezas es que a ver yo creo que la media de la pelea es un ochenta mira párate sí claro y no solo la altura cuánto pesa roberto yo peso sesenta y tres kilos sesenta y cinco mojados pesa ese marica entonces o sea la diferencia de ser hijo de puta pero yo confío en que vas a llegar chetado yo quiero pensar que sí o sea si no voy a aplicar la virus pero a ver yo creo que la podría aplicar y no te dirían nada o sea si sería como lo entendemos claro porque todos o sea ahorita les voy a mostrar con quien más pero todos son más o menos de mi altura hasta hay un marica más alto que yo por ejemplo aldo te llega como por aquí no aldo mi uno ochenta aldo bien pero todavía por ejemplo este policarpio ¿cómo se llama? policarpio ¿cómo se llama? peldaños peldaños es más alto que tú wey peldaños es más alto que yo sí 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 solamente hay uno que es de mi altura que es unicornio más o menos ellos o sea pero es como por acá bueno sí sí pero ese wey ya la vista y los brazos es el tamaño de mi cabeza marica unicornio está fuertísimo de piromio como uno sesenta y cinco póngale uno setenta pero pesa ochenta y cinco o sea la colorrea está re cheta o sea colorrea pero bueno ahorita con los otros participantes y roberto te deseo suerte ya te digo estaba nervioso ya no ya es como no 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 métalo métale duro no no se le voy a ¿qué? métale duro métale duro lo voy a hacer lo voy a hacer llegó el día de la presentación de la velada con los reds y cagao porque ayer fue el partido de parceros contra cuervos y alana filtró que estaba en españa y dejase me su hijo de puta y alana filtró que estaba en españa y la gente la gente twitter es loca dijo ay no peli está en el mismo hotel que alana por las cortinas no sé qué y efectivamente estaba en el mismo hotel por las cortinas se dieron cuenta de que iba a pelear en la velada pero bueno ya la gente está especulando que si yo contra mariana que si yo contra plexa ahorita van a ver como mi combate porque mi combate es un poquito raro weón ahorita ya se me hizo un carechín te voy a echar carlos así que bueno muchachos estoy por aquel lejito dando esta introducción porque por allá está toda la muchacha ya cuando ganes se iban a saber quiénes son las pelas ahí está plexa ahí está virus ahí está wanger están todos ya llegaron las camionetas así que eso muchachos nos vamos a a eso carlos va a intentar grabar todo por fuera si carlos me grabas un mal blog carechimba escúchame que te voy a echar listo así que muchachos nada carlos va a intentar grabar todo por por fuera yo estoy grabando también aquí con el micrófono para que escuchen todo de primera mano y eso ahora es para las camionetas weón que ya son como las 6 y nos va a la tarde vengamos ay dios mío que hijo de puta frío weón el día está todo deprimido weón me siento como en bogotá llego en la red a caliche mediante en bogotá weón ahí están los muchachos este es uno que me va a follar en la pelea este es otro que me va a follar en la otra pelea y bueno ya vamos para la presentación de Ibai aquí está la boba que nos filtró Alana puedes explicar como nos filtraste por favor Pueden querer sí sí yo también me filtré somos unos estúpidos y a mí se me vio la hora y a mí se me vieron las cortinas somos unos estúpidos que muchachos hemos llegado aquí está el teatro hay una fila que le da toda la puta vuelta a la cuadra y nos tenemos que tapar la cara pues para que no nos reconozcan ponte perfil perfecto bueno bueno no se sabe quién es yo me tengo que tapar sobre todo la nariz si yo entro así una vez sabe quién soy ok me tengo que tapar la nariz paso rápido va esperamos todos aquí por favor listo hola ¿todo bien? ¿todo bien? bueno muchachos ya estamos dentro del teatro hay como dos mil personas esperando déjaseme zoom gran hijueputa la nariz por favor afuera hay como tres mil personas esperando weón para entrar y me cagué yo la verdad venía confiado weón y ese cagado me cagué aquí nada aquí estamos todos reunidos no sé qué estamos esperando ojalá sea comida tengo hambre weón muchachos como ustedes saben yo voy a ser partícipe de la pelea de ocho personas y aquí tengo a otro de mis contrincantes del señor Aldo ok Aldo ¿cómo te sientes para la pelea? tranquilo emocionado más que nada ok ¿cuál dirías que es tu mayor debilidad para la pelea? mi mayor debilidad para pelear que me la mamen y me desmayen a mamadas va a tocar aplicarla ve Mariana busque si no quiero salir en ese pinche video y sol al pario perrita cuando nos toque pelear a Aldo y a mi ¿quien crees que va a ganar? pelicanger gracias por confiar en mi eso es lo que motiva más eres alto vas a tener que cubrirte bien el cuerpo pues ya me dio su debilidad ¿cuál es tu debilidad? que la mames va a tocar aplicar y yo soy muy bueno mamando bueno muchachos después de haber compartido un tiempito aquí con los muchachos con Mariana, con Aldo, con Roberto, con Carre, con todos ya nos llamaron estamos aquí haciendo la fila estamos por aquí entrando pero antes de mostrarles mi presentación les voy a explicar un poquito como va a ser el combate bueno a ver y probablemente ustedes estén preguntando peli ¿como putas te invito a ir a la velada del año 4? ¿como putas vas a ser el primer colombiano que va a pedir a la velada del año 4? bueno preparen el culo pues les voy a contar esto ahorita bueno pille pues que yo hace unos días me fui para un concierto que había en medellín que llama la solar y pues allá está tocando tiesto si o que yo ese día fui única exclusivamente a ver a tiesto yo pasé una recontrachimba obviamente tomé obviamente me soplé y me acosté a dormir llegué a mi casa como a las 5 o 6 de la mañana que yo creo que a esa hora ya me había llegado el mensaje en el que me estaban invitando a la velada pero yo me acosté a dormir y estaba mamado weón yo no quería saber nada del celular yo no quería nada me acosté a dormir y a las 2 horas me levanté yo todavía estaba remareado o sea yo todavía estaba dormido, cansado pero llego y miré el celular y digo que me escribí alguien me escribí un más 34 hola pelicanger soy tatatatán del equipo de la velada 4 del año de Ibai de la velada 4 del año no de la velada del año 4 de Ibai y me dice era para preguntar si te interesaría participar en la velada si te interesa te comento cómo es el combate yo dije me están chimbiando yo estaba entredormido todavía estaba llevado el putas de concierto de tiesto yo estaba entredormido papi yo me acosté a dormir yo dije que voy a hablar para ahí tirado cuando me levanto otra vez marica me levanto revisó el celular y yo ya estaba bien ya era como las 2 de la tarde y yo me están invitando a la puta velada del año de Ibai con orrea obvio yo creo que no hay que pensárselo dos veces hay que decir sí o sí yo dije ok me importa una mierda el formato yo sí voy a pelear sí o sí con el que sea contra el que me toquen si me ponen contra misho con orrea que misho me parta el culo ahí en el ring pero yo digo que sí yo quiero participar y bueno me dije que sí me explicaron más o menos como el formato que el formato es un poquito difícil de explicar así que voy a intentar explicárselos de la mejor manera posible voy a intentar explicarles brevemente porque yo tampoco terminé de entender o sea tengo una duda tengo una que otra duda que obviamente la voy a preguntar la van a resolver pero les voy a explicar más o menos cómo va a ser mi combate en este video somos 10 personas todos vamos a pelear contra todo acá contra un rollo de Rumble de la WWE pero en el ring sólo vamos a estar uno contra uno un ejemplo entro yo de primerita y detrás de mí póngale que entra Karches nos damos Karches y yo los puños yo le gano a Karches Karches se sale y entra otro nos damos los puños si yo gano sale Aldo y entra Roberto y así más o menos va a ser el formato si o qué esto a ver es raro porque dentro del ring con nosotros hay un árbitro si o qué se supone que el árbitro es el que va a determinar quién puede continuar la pelea y quién se tiene que salir pero puede ser que la persona que el árbitro que haya determinado que se saliera de la pelea puede ser que haya sido el ganador para los jueces me hago entender o sea esto es raro o sea eso fue lo que me quedó muy claro esto es un poquito raro pero básicamente la vuelta así o sea los jueces van a descubrir quién fue el ganador de ese round que son rounds de un minuto o sea entro yo por ejemplo a pelear contra Aldo peleamos un minuto ahí los jueces bueno el árbitro decide quién se queda quién se va y entra la siguiente persona dentro del round de un minuto o sea que por ejemplo en cuanto a todos esos hijueputas serían 20 minutos de puro boxeo porque aquí no hay descanso aquí el descanso así me eliminan huevón y lo más hijueputa es que es ida y vuelta por ejemplo entro yo peleo contra los 9 otros que quedan y después de haber peleado contra los 9 vuelvo a pelear contra ellos o sea es un ida y es una vuelta peleamos los 10 en la primera ida y luego de eso después de haber terminado y haber peleado todos volvemos a pelear todos otra vez no sé si me entienden esta mierda es demasiado complicado pero bueno es posible que no me hayan entendido pues huevón estoy hablando con unos retrasados mentales tampoco tampoco yo creo que me entendieron el caso es esta vuelta va a estar muy difícil esta vuelta va a estar emocionante sobre todo yo creo y bueno creo que lo importante no es quien quede de último en pie o quien elimine más sino lo que decían los jueces de quien peleó mejor básicamente es eso huevón básicamente es eso así que hey tenganme en los comentarios quien creen que va a ganar esta pelea bueno yo les acabo de spoilear que va a estar Aldo que va a estar Roberto que va a estar Karchez pero ya vamos a ir a la presentación a ver contra quien nos toca pelear vamos a ver combate de la velada del año 4 oh 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 ¡Vamos a ver! Señoras y señores, este nuevo formato, que será un rey de la pista, no son ocho boxeadores. En total son diez, pero dos estarán online. Hay que darle la bienvenida a César Blue y Will de los Futbolitos, que estarán online representando España y República Dominicana, que se unirán a los ocho adelante el rey de la pista de esta velada del año cuatro. Diez boxeadores que estarán juntos en el estadio Santiago Bernabéu. Tenemos también a Pelicanger de Colombia. Pelicanger, bienvenido. Tú ya participaste en la velada de Colombia, ganaste. ¿Qué te parece este nuevo formato que puede ser espectacular? A ver, la verdad me parece una locura, porque es la primera vez que se dijeron que se ve eso en el ring. Que sean ocho… Bueno, en este caso, diez personas que nos demos duro en la cara. Me emociona mucho. Yo ya participé en uno contra uno, gané. Y confío mucho en mí, me emociona mucho. Sé que me los puedo dar a todos. Se le ve, se le ve. Se le ve fuerte. Pelicanger, ¿quién crees que es el más peligroso? Porque yo, por estatura y tamaño, te veo que eres uno de los más grandes aquí, ¿eh? Yo. Vale. Perfecto. O sea, aquí hay mucha humildad, ¿no? En esta mesa. Pelicanger andaba diciendo ahí cuando fuimos a comer que no le iba a doler pegarle a mi carita linda, algo así dijo. No. Pues vamos a ver si le puedes pegar, hermano, porque no creo… Lo va a pegar. No creo que conecte eso. Bueno, tal cual. Y yo no me voy a flipar. Este tío de aquí tiene buen tamaño. Me subí con él en el transfer y dije, hostia, este tío… ¿Quién es? Pero sí, sí, tiene… Y además ya es boxeado, ¿no? ¿No te da vergüenza partirle con ventaja? No. No le da vergüenza. Estás… A ver, todos están diciendo que van a partir, que no sé qué, que me alcanzan el nivel. Pues demuéstrenlo. Ya que hay mal nivel. Me encanta el acento colombiano, ¿eh? Está guapo. De verdad, está muy, muy guapo. Bro, una pregunta. Este espaná de Pelicanger anda sobradísimo. Todo el mundo sabe que lo que él ganó fue robo. Todo el mundo vio la pelada de Pelicanger. Imagínate que no la vieron. Qué robo. Qué robo. Pelicanger… La velada la hizo un amigo tuyo, ¿no? La velada la hizo un amigo tuyo, ¿no? O sea, que la victoria la tenías asegurada. No, no. Se notó, ¿eh? Te avisaste la pelada otra vez. Fue victoria clarísima, clarísima. Pelicanger, ¿sabes que eres, si no me equivoco, el primer colombiano de la historia de la velada? Sí, hay que representar bien, hay que representar… Ojo, eh. Ojo ahí, eh. Si queréis podéis hacer este… Este cara a cara, este… Esta foto para que lo tengamos de recuerdo, para hacer el check al combate. Mucha suerte a todos. Gracias por estar aquí. Un aplauso para los diez. Un saludo para los otros, FC. César, puedes mirar para el lado. Tú también, por favor, César. Es verdad, faltaba lo del peso. Ahora lo hablamos, Sandor. Ahora lo hablamos. Para el otro lado, César. Para el otro lado, por favor. Ahí, perfecto. Will te está mirando, César. Pon cara de agresivo, César. Will te está mirando. Yo… Casi que haría hasta un círculo, ¿no? Porque… Bueno… Aguanten, aguanten, aguanten. Y ahí los tenemos en casa. Ahí los tenemos en casa. ¿Quién va a ganar, público? ¿Quién va a ganar esto, público? ¿Quién va a ganarlo? ¡Gracias! 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 Esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura. ¡Vamos, Mola! ¡Quien es tirar de la camiseta! Un aplauso, amigos y amigas, para el rey de la pista. Bueno, muchachos, hasta aquí el final de este video. Lo voy a copiar el final a esta perrita de acá, que me acaba de dar la idea de terminar el video aquí, desmontando todo el escenario, todo bonito. Así que, muchachos, nada. Déjenme en los comentarios qué les pareció la presentación. Déjenme en los comentarios quién creen que va a ganar mi pelea y el que diga que no soy yo. Lo voy a ganar de por vida, pues de puta. Sí, muchachos, sin nada más que decirles. Nada, espero que confíen mucho en mí. Yo confío en mí. Y, muchachos, créanme que voy a representar muy duro Colombia. Créanme que va a dar lo mejor de mí. Así que, sin nada más que decirles, muchachos, el Pelícano se despide. ¡Los quiero mucho!